La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, cumplió su palabra empeñada para el apoyo en solidaridad a las y los locatarios afectados por el incendio del Mercado Central el pasado 6 de junio en Acapulco. Hoy estamos cumpliendo con ese compromiso de estas entregas. Hoy lo hacemos a través de un recurso económico que ustedes ya conocen y que está siendo entregado por parte del gobierno del estado. Son un total de 439 apoyos para 313 locatarios. Acompañada por la secretaria del Bienestar María del Carmen Cabrera Laragunas, de Desarrollo Económico Teodora Ramírez Vega, del secretario general de Gobierno Ludwig Marcel Reynoso Núñez, la gobernadora celebró que haya unidad y que los comerciantes estén más cerca y hayan conformado una gran fraternidad, por lo que le agradecieron todo el apoyo gestionado para su desgracia. Ante damnificados que lo perdieron todo del Mercado Central de Acapulco, la jefa del Ejecutivo Estatal le reiteró el compromiso de seguir ayudándolos porque no los va a dejar solos y le seguirá dando la mano con gestiones ante el gobierno federal. La gobernadora asignó el compromiso de seguir siendo gestora ante la federación para que sigan los apoyos hasta que se normalicen sus negocios, además de que seguirá la estrategia de comunicación con la campaña Consume Local para que se reactive el Mercado Central. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.